Un año más Caja de Crédito de Nueva Concepción quiere celebrar a los Superkits del hogar y desde el pasado 2 de octubre está disponible la promoción más esperada por los niños. Por depósitos o apertura de su cuenta infantil, estarán participando en la rifa de estos increíbles premios. Como Caja de Crédito de Nueva Concepción nos sentimos muy felices de dar a conocer a todo nuestro público esta promoción que nos caracteriza año con año. Se trata de la promoción infantil, una promoción que tiene como objetivo principal el ayudar a los padres a que puedan enseñarle a sus hijos esta cultura del ahorro que es muy importante que desde pequeños ellos puedan aprender. ¿Cuáles son las bases y condiciones para participar de esta promoción? Sencillo, usted si no tiene cuenta con nosotros puede aperturar una desde los $25 dólares y si ya tiene cuenta con nosotros pues depositando desde $30 dólares en adelante usted participa en premios inmediatos y también para la rifa en diciembre de grandes premios como un Asia Scourger, cuatro drones y un trampolín de 10 pies. Uno de los objetivos de esta promoción es apoyar a los padres de familia para enseñarle a sus hijos la cultura del ahorro. Además, este hábito va más allá de beneficios financieros ya que influye en el desarrollo de su independencia y responsabilidad. Para nosotros es muy importante esta promoción infantil ya que desde pequeños es importante inculcar a los niños lo que es el hábito del ahorro. De esta manera nosotros les podemos brindar a ellos las herramientas necesarias. ¿Para qué? Para que puedan tener una independencia económica. Para que a lo largo de los años ellos puedan crear lo que es el autocontrol, la confianza, la responsabilidad. Por esa razón, como caja de crédito de Nueva Concepción, nosotros estamos comprometidos. ¿Para qué? Para poder ayudar a los niños desde sus primeros pasos al ahorro. Al momento de realizar su depósito puede girar una ruleta online y obtener premios al instante. Los pequeños del hogar tienen hasta el próximo 7 de diciembre para participar y convertirse en uno de los felices ganadores. Al final de la promoción cada cuenta debe tener un saldo total de $125 dólares. Se va a permanecer durante octubre, noviembre y hasta el 7 de diciembre va a ser el cierre para poder hacer la rifa el 8 de diciembre. Invitamos a todas las personas que nos están viendo, también a nuestros socios que ya poseen otros productos, que puedan acercarse a nuestras agencias y puedan abrir su cuenta de ahorro infantil y puedan gozar de todos los beneficios que tienen con esta promoción de ahorro infantil. Puede conocer más información sobre las bases y condiciones en las redes sociales de caja de crédito de Nueva Concepción o visitar las agencias de la institución financiera. Los invitamos a que nos visiten en cualquiera de nuestras agencias. Nueva Concepción, Agua Caliente, Dulce Nombre de María y Santa Tecla. Enseñales a tus hijos a hacer un super kit del ahorro. Con imágenes de Edi Roa, un informe de Alexandra Rodríguez para CN Noticias.